¿Cuál es el problema que más le preocupa a usted? ¿Cuál es el problema que más le preocupa a usted? ¿Cuál es el problema que más le preocupa a usted? Les voy a contar un ejemplo. La comparación que están haciendo en redes sociales es la velocidad que ha tomado Macri en Argentina. Macri es selecto y presenta su gabinete, o sea, tenía equipo conformado. Creo que el tema central de todo esto es la conformación de equipos. Ese es el tema central. Y los tiempos, por supuesto, que pueden variar. Pero no hay problema en quemar bosques porque aquí no hay bosque que quemar todavía, ¿verdad? No, es que esa es una figura, Estuardo. Sí. Como antropólogo, vos sabés que hay figuras lingüísticas que uno hace para que la gente entienda. La mejor forma de poderse hacer entender es con figuras y Macri ya también fue posicionado, fue juramentado. Entonces, ¿por qué queremos comparar situaciones que son diferentes? Simple y sencillamente, Argentina tenía sus procesos y los siguió. Si nosotros ya hubiésemos sido juramentados, nosotros ya tuviéramos un gabinete. Pero si tenemos abierta la puerta, nosotros queremos gastarnos todo el tiempo. Presidente, ¿cree usted que el proceso de transición se podría haber entorpecido por el retraso en el nombrar a los ministros? No. ¿O no se puede dar un acercamiento, por ejemplo, de un eventual ministro de Gobernación para conocer cómo están las distancias? Y se puede dar, pero no entorpece porque estamos haciendo las cosas diferentes, ya se los plantee. Invitamos a Contraloría General de Cuentas para que entrara e hiciera una auditoría. ¿Cuándo se había hecho eso antes? Nunca. ¿Por qué lo pedimos? Porque nosotros queremos tener cuentas claras y queremos hacer las cosas diferentes. Hasta este momento, con el licenciado Carlos Mencos, hemos tenido una conversación muy simpática en donde le pedimos y él muy amablemente nos dijo, con mucho gusto les apoyamos. Estábamos esperando y nosotros, me refiero a Jimmy Morales, no nos hemos podido acercar porque tenemos entendido que ya tienen esa información que solicitamos. Esa información la vamos a obtener, la vamos a cruzar con dos elementos más. La información que se traía de ese eje plan, que tiene que ver mucho con el plan estratégico, más los requerimientos que nosotros también hicimos a las distintas instancias, que tiene que ver con un diagnóstico administrativo. Cuando tengamos todo eso, porque los equipos sí están funcionando. Entonces, estos equipos, en determinado momento, puede ser, y eso ustedes no lo saben, si ya está dentro de ellos el ministro. Que no los haya anunciado, ese es otro tema. A eso iba, presidente electo. ¿Cuántas ya carteras tiene conformadas usted sin decir nombres? ¿O qué ministerios le ha costado encontrar a la persona indicada? No comas ansias, hombre. Tranquilo, tranquilo. Tengo que hacerlo. No, pero todo esto en su momento se va a anunciar. Nosotros no queremos cometer errores. Y les voy a poner un ejemplo. Se filtró que el señor Quique Godoy iba a trabajar con nosotros. Un urbanista de primer nivel. Si no el mejor, de los mejores que tiene el país. Y ya empezaron a soltar todos los dardos hacia él y no saben ni siquiera si va a estar o no va a estar. ¿Y va a estar? Puede que sí. Puede que no. Lo que sí te puedo decir es que... Sujeto a investigación también entonces. Exactamente. Puede ser que él... ¿Pero no se haría esa investigación? ¿M.P.? Puede ser que él nos aporte la mejor solución a todo un plan de ordenamiento territorial y urbanización en el país que no precisamente tiene que ver con un viceministerio de vivienda, sino que puede ver con un plan maestro que tenga que ver hasta la integración y desintegración de muchas cosas. Pero nosotros nos estamos tomando los tiempos. ¿Les molesta a ustedes la actitud de escudriñar los nombres que van saliendo? Por ejemplo, lo que surgió en su momento con el caso Lam o lo que menciono ahorita del caso Quique. ¿Le molesta esa actitud de que si sale un nombre a la palestra le empiecen a buscar? Y, digamos, sí molesta un poco, hablando como Jimmy Morales, porque dentro de muchas cosas hay mentiras y a veces las mentiras se toman como verdades y es ahí donde hay que tener mucho cuidado y volvemos al tema de la figura literaria que utilicé cuando decía que un pequeño fuego puede encender grandes bosques. Entonces, nosotros estamos tratando de incluso hablar con las personas para que se llenen de valor y a pesar de todos los vendavales que vengan, que puedan tener la certeza de que quieren estar y van a soportar el vendaval que se les venga de crítica, de señalamientos. Y lo más importante, Guatemala en este momento está precisamente anhelando un cambio y es por eso que nos estamos dando el tiempo para poder tener a las personas y que cuando estén, que se les venga el mundo encima, pero que no se les venga antes. Y en el tema del Congreso, habla de diferencias al interno del partido, FCN, Nación. ¿Ese es un fuego real o es... Es lo que te digo. Hoy sale un matutino con el gran titular. Divisiones al interior del partido. No hay diferencias entre Edgar O'Hara y Javier Hernández. Mira, diferencias pueden haber, entre ustedes tres hay diferencias y no por eso está dividido el programa. Pero diferencias que pueden entorpecer la labor legislativa del futuro partido oficial. Ahí está, diferencias que pueden entorpecer o enriquecer este programa. El programa de televisión... En su caso, ¿esto podría entorpecer el trabajo de FCN en el Congreso? Pero es que no hay, para empezar, no hay tal división. No hay tal división en nuestro... Jimmy, nosotros no somos política pública, esa es la gran diferencia. Pero si somos un programa de periodismo, ustedes tienen que hacer política pública. El Congreso es el que tiene que establecer la normativa. Por eso... Las diferencias en el Congreso sí son importantes. No. Las diferencias... Por supuesto que sí son importantes. Las diferencias, pero, pero, regreso, nuestra bancada podrá tener diferencias, pero no divisiones. Y es que las diferencias son enriquecedoras. Que nosotros pensemos diferente y entremos en una discusión y lleguemos a una ponencia mejor que la tuya y que la mía, eso es buenísimo. Pero eso no es lo mismo que decía el Partido Patriota, por ejemplo, cuando había una ala que seguía Roxana Valdetti y otra, Otto Pérez Molina. No, no, pero... Ambos vimos que esas diferencias son muy dañinas para el país. Pero es que estás poniendo ejemplos que no son la realidad de nuestro partido. Solo queremos saber si no es ese. No es ese. Ustedes leyeron las declaraciones adentro de ese mismo matutino, que no tiene nada que ver con el titular. Y eso es lo realmente perjudicial. El titular... ¿Cómo perjudica? Eso, que ustedes están creyendo que hay división adentro del partido y hoy estamos exponenciando en otro medio de comunicación algo que dicen que está. Pero si yo no estuviera para defender la posición, eso se genera el incendio del que venimos hablando. ¿Quién dirige el partido ahorita? En esos momentos, ¿quién dirige el partido? ¿Quién les toma la decisión? Aparte de Jimmy Morales, ¿quién les toma la decisión? En este momento, ¿quién es el secretario general del partido? Usted. Jimmy Morales. Yo tengo que renunciar hasta que la ley me lo establezca. Las decisiones adentro del partido las toma el Consejo Político y las toma también el Comité Ejecutivo Nacional, dirigidos por su servidor. El tema de bancada, ellos hicieron su elección y hubo una votación en donde de 11, 7 votaron a favor de una persona, 4 votaron de diferente forma y no precisamente a favor del otro. Y aún siendo así, esa es una elección democrática, fabulosa. Y al hacerlo así, que es como lo establece la ley electoral y partidos políticos, que se respeten los procesos democráticos hacia adentro del partido, yo creo que estamos viendo un partido completamente diferente. Vamos a un corte, seguimos con esta conversación que se está volviendo muy interesante. Vamos, hay más tiempo, presidente electo. Eso no es justo. Vamos a ver los comentarios y las opiniones que están llegando con el numeral Jimmy sin filtro. Hay que aprovechar, él está respondiendo. Volvemos luego del corte. Seguimos con la conversación con el presidente electo Jimmy Morales, que nos hablará, entre otros temas también de salud y educación, cómo solucionar estas crisis. Regresamos. Regresamos.